Hoy no es un día especial Me levanto de la cama y todo me sale mal No sé qué necesito hacer para no pensar en ti Ya no puedo hacer una canción Que no hable más que de este miserable corazón Y todo el mundo está muy bien Mientras yo no puedo ser feliz Porque me robaste todo lo que soy Me dejaste con insobio y encerrado en un cajón Estás con él, escucha bien, olvídame No soporto, no tolero verte caminar con alguien más Ya no aguanto cada vez que él Tiene todo lo que siempre yo He perdido toda la razón Te das cuenta de lo mal que haces pasar mi inspiración Ni siquiera cuando estás sin él No me dejas ser aquel que siempre fue Y si quieres puedes estar junto a él Que matas y le celebras lo estúpido que es Estoy sin ti Escucha bien No vuelvas más a mí No soporto, no tolero Verde caminar con alguien más Ya no aguanto cada vez que él Tiene todo lo que siempre yo Soñé ¿Y qué más quieres de mí? Si todo lo que hice es darte lo mejor de mí Yo soy el tipo de persona que se entrega a sus memorias Caminando muy lejos de aquí Intolerante estoy No soporto, no tolero verte caminar con alguien más Ya no aguanto cada vez que él Tiene todo lo que siempre yo Soñé